Alrededor de las 16.30 horas aproximadamente hubo un choque múltiple sobre ruta número 25, altura del pórtico de acceso a Rawson, donde un vehículo por fiesta color gris reduce la velocidad y eso a consecuencia genera la colisión de los tres vehículos restantes que venían en caravana. De los tres vehículos restantes tenemos un Ford K negro, un Ford Fiesta Kinetic y el último vehículo es una camioneta Nissan Frontier que era la conducida por el ex ministro de Seguridad Federico Mazzoni. En cuanto al accidente en sí no hubo ningún lesionado, solamente los daños materiales en los vehículos. Se practicaron los test de alcoholemia a los cuatro conductores. El testeo se llevó a cabo por personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y arrojaron resultado negativo los cuatro. La documentación de todos los vehículos se encontraban en regla. Llegó personal de la comisaría, inmediatamente el tránsito se reanudó normalmente. El personal que fue solamente lo único que aludió fue que redujo un poco la velocidad como para bajarse de la calzada de la ruta y bueno, ya hay consecuencia de los vehículos que venían atrás. El Ford K logró esquivar el audio y solamente produjo un roce, pero bueno, los que venían atrás no alcanzaron a advertir esta maniobra y se produjo la colisión.